Bueno chicos, esta es la segunda parte, ahorita miren qué horas son, 19.06, bueno, esperan un bocachito. Bueno, ya, vamos a entrar a Roblox, espera, 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 un momento, ahí está, cerrar todo, ahora sí, a ver si podemos reactivar nuestra cuenta de Roblox, o si ya está reactiva, piensa. ¿Aló? ¿Qué cosa quieren ver acá? Listo chicos. ¡Reactivamos nuestra cuenta chicos! Sí. Ahora tengo que hablar a Gato, creo que a Gato también lo banearon. ¡Oh chicos, por fin! Vamos a jugar, ¿qué quieren jugar? Y en el próximo video, bueno, hoy ya vamos a estar jugando araña. Esperen, tengo que hacer solo una cosita. Si mis papás llegan, no, no se preocupen, voy a apagar mi celular. ¡Uy la madre! Si mi hermano llegó, así es mi hermano, no. ¿Qué, qué, qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que 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 el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. Sí, sé que el audio se escucha de la caca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tengo la Coel de Regeneración ¿Para qué sirve esto? West Apocalipsis Ah, estos güeyes A ver, vengan Uy, uy, hijo No, perdón Y es que para todos Hola madre, que vengan conmigo Y sí Ven, 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 ven Ven maldito Y como es verde, creo que ya todos saben que es verde Y como es perif negrada Y como es verde No, hay que para todos En la calle A ver, la calle ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Wintercrown! ¡Adiós! No, si toma, voy a ir a... No. Así era el plan. Y después saltar. ¡Listo! Estoy viendo más alto. ¡Andan esto todavía decapita! No, no, no. ¿Sigue grabando? Ok. ¿Para qué es esto? ¿Serva para algo? ¿Serva para pintar? ¡Miren! ¡Puedo hacer lo que quiera! Miren, ahorita... A ver, les voy a mostrar. Acá está el noob. Acá, acá. Sí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahora voy a dibujar un mini Freddo. Accidents happen. Si me sale mal, por favor, no digan a nadie. Es que estoy ahorita manejando con mi celular. Accidents happen. Accidents happen. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, qué bonito, la verdad. No. ¿Qué estás haciendo instinto? ¿Qué estás haciendo instinto? Borrador. Mira, puedo borrar todo. No, ayuda, X. Si lo apago es que ya he llegado. No esta bien. No sale nada bien. Ok, ok. Ok, ok. No, 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 no sale nada bieeeel Pero no sale nada bieeeel Ni piunga, digo ni piunga Ni sin manera que no, 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 no Aquí voy a llegar con mi mequitura De poder, de que no, no Una regeneración Mooo ¿Sirve! ¿Para qué sirves? ¿Y si puedo subir a escalera? ¿Para qué sirve? Es un aprovecho para mí. ¿Saben por qué? Porque miran lo que le voy a hacer. ¿Puedes subir? ¡Tonto! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Puerta número 100. Ya veo el fin. ¡Ven a mí! ¡Tonto! ¡Así se hace mí. ¡Ges Tomás! ¡Ja, se metió ahí esa tonta! ¿Qué tú pones acá? ¿Qué te interesa? ¡Pones acá! ¡Ostón! ¡Ya veo el fin! ¡Y sí! ¡Vota número 11! ¡Ostón! ¡Chicos! ¡Chicos! Voy a hacer segunda parte por si acaso. ¡Claro sé que suben aquí en mis videos! ¡Qué mejor! ¡Ay! ¡Chicos! ¡No saben qué! Tenía que subir un video ahorita del van de mi cuenta. Pero no. Ahora voy a subir dos de uno, ¿ok? Primero voy a subir este. Y eso es el otro. Pero primero puedo ver. Así que mira. A ver. 720. Ya me puedo. ¡Bap! Ya me puedo cambiar de... De esto... A esto. Y de... La... ¡Bap! ¡Bap! ¡Bap!